Bien llegados y bien llegadas a este vuestro canal El Nihaz Art, es un gusto y un placer estar de nuevo con vosotros continuando con las clases de artes marciales tradicionales. También si es la primera vez que miras estos vídeos te invitamos para que te suscribas, actives la campanita y en la descripción están todas las clases que llevamos hasta este instante. Primeramente estamos firmes, en posición de budo, listos y listas para el pregón. Viva la Gea, se enciende el fuego, limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de éter, Un Heart, Castidad, Orden, Autodisciplina, Conciencia y Amor y Artes Marciales Tao. Comenzamos primeramente el calentamiento, estirando los brazos hacia arriba, nos empinamos, 1, 2, 3, 4, 5. Eso, excelente. Ahora manos en la cintura, doblamos hacia el frente, pies totalmente derechos, mirada adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora giramos hacia el lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5. Cambio, lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Y empezamos moviendo la pierna izquierda de forma circular. Quiero darles las gracias por su continuo apoyo, por todos los comentarios. Esto ayuda muchísimo a crecer más el canal. Entonces, si puedes seguir comentando, es de muchísima ayuda. Cambio, el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pies juntos, doblamos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, abrimos y cerramos los brazos y las piernas también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, posición con pu. Hacia el lado izquierdo, espalda arguida. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio, el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio, el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Pies juntos. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Todo el tiempo inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Ahora acá. Continuamos y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excelente. Manos en guardia. Ahora vamos a avanzar como pegando un zapatazo. Lado a lado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lo mismo, pero con abanico hacia adentro. 1, 2, cambio. 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 1, 2, excelente. La clase de hoy es un poco compleja. Al inicio los siguientes pasos de la figura serpiente de juego parece como un poco complejo y por eso les pido mucha concentración para que miren todos los detalles. Es importante que el calentamiento, como siempre les recomiendo, lo hagan durante unos 15 minuticos, hacen más elasticidad y después de esto vamos a empezar a desarrollar los siguientes movimientos o básicos. Primero les voy a mostrar. Estamos acá. Ya que esto si requiere una zona estable. Ya se van a dar cuenta porque 1, 2, 1, 2, 3, 4. El siguiente movimiento es una barrida. Entonces los brazos se van a apoyar adelante y llevamos efecto de la barrida. Se las muestro, pero después vamos a trabajarlo paso a paso para que sea más fácil el aprendizaje. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Llegamos a sobrepasar, gire un poco más. Lo importante es que ya vieron el movimiento. Otra vez lo muestro. Posiciones. Últimos pasos. 1, 2, 3, 4, 5. Llega y golpea. siempre acá el pasto me pega un poco el pie hágamelo una vez más no te adelantes lo importante es que en este instante observes uno dos tres, cuatro cinco se levanta y golpea si puedes en un lugar y en plano mucho mejor siguiente forma una más básica sencillamente estamos acá se ubica barre y llega no se hace un doble giro sino que únicamente pues ya estamos acá gira barre y llega ahora vamos a practicar cómo vas a aprender a hacer esta barrida primeramente las manos se apoyan sobre el piso y después va a la barrida uno dos se apoya uno y dos bien ahora hagamos esto avanzando como sería el básico nos apoyamos uno y la pierna de atrás avanza cambia de otro lado dos lado tres ahora hacia atrás uno dos tres cambio la pierna tiene que visualizar que estamos tumbando a alguien los brazos sirven para ayudarnos a sostener el equilibrio con este medio giro pues casi no se siente la ayuda de los brazos pero cuando hacemos el giro completo ahí sí que vamos a apreciar la importancia de ubicar las manos uno con fuerza y vuelve dos y vuelve tres eso cambio de lado uno vuelve dos vuelve tres vuelve uno vuelve dos vuelve tres vuelve excelente ahora vamos a agregar un poco más de giro estamos haciendo medio ahora vamos a hacer medial una más para quedar como en la figura tornámoslo a hacer desde acá ahí desplazo ubico y llego bien gira un poco más voy a hacerme a este lado a ver si se ve un poco mejor posiciones uno dos tres llega hasta el lado y golpeo palma al frente como es la palma o vamos a repasar también el movimiento de la palma uno con cadera golpea ahora al otro lado dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once con fuerza cadera y duro adelante lado al lado esto es lo que vas a practicar también lo podemos hacer avanzando uno dos tres cuatro lo podemos hacer ir y volver uno dos tres cuatro excelente y al llegar después de la barrida se para y golpea posición inicial vamos a hacer todo hasta ahí posiciones listos y listas sin el saludo largo hacemos el corto chen chen en lae concentra la energía de la guarda uno dos tres cuatro cinco seis siete un dos pega un dos tres ocho nueve diez once doce trece catorce uno dos quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve un dos tres cuatro hacemos medio giro uno llega ahí y golpea recuerda que básicamente es ese medio giro cuando ya lo hayas practicado bastante pierna y pierna podemos hacer la vuelta y media una vez más posiciones últimos pasos vamos desde acá uno dos tres cuatro cinco uno o acá o acá con fuerza uno dos tres cuatro cinco uno y guarda una vez más una vez más ahora observen lo de espaldas posiciones uno dos tres cuatro cinco seis siete golpea guarda quince repasa por favor muchísimo la barrida no te estreses esto es de mucha práctica como les digo también depende mucho del lugar lo importante es que es un golpe aquí abajo para poder tumbar al contrincante uno se ubican ahí se sostiene golpeamos con esto y estamos en guardia bien el otro lado también uno se ubica y si lo queremos hacer más largo como en la figura entonces damos manos en guardia uno y sobrepasa excelente también el otro lado dos sobrepasa se baje y sobrepasa posición inicial además de esto por favor practica toda la figura unas seis veces haz cumpo universal número uno cumpo universal número dos y nos vemos en nuestra siguiente clase chen lai vieron la gea se enciende el fuego limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de éter un har castidad orden autodisciplina conciencia y amor y artes marciales hasta pronto